Si estás lista para conocer un lugar especial, un deseo comienza a crecer y con fuerza brillará, lejos te puede llevar. La historia comienza en tu corazón, un sueño y una ilusión, cuando tú creas que puedes brillar, saldrá tu princesa interior y encontrarás tu rescatón. Mira con valor todo y verás, te vas a sorprender un mundo de encanto y gran majestad y pronto descubrirás a esa princesa en ti. La historia comienza en tu corazón, un sueño y una ilusión, cuando tú creas que puedes brillar y al mundo entero mostrar tu rescatón. La historia comienza en tu corazón, un sueño y una ilusión. Cuando tú creas que puedes brillar, saldrá tu princesa interior y encontrarás tu resplandor. ¡Gracias!